Si no escuchas amor, ahora me puedes manchar Si no escuchas amor que yo tuviera en ti Te piérentas que olvidarte sin saber lo que meخ La brota no le, lo que quieres ver Yo te pillo el fin, solo abrigo la mujer Si no escuchas amor, ahora te puedes manchar ¡Gracias! ¡Gracias!